qué tal familia qué tal buenos días familia está amaneciendo hoy son las 9 30 de la mañana del día 2 de agosto del año 2023 y vamos a hacer este vídeo pues para aportar algo más a la búsqueda de la mexicana que desapareció en alemania vamos a ver aquí un reportaje de julio cuando la joven mexicana maría fernanda sánchez castañeda desapareció de la residencia de estudiantes en la que vivía en el distrito berlinés de atlas se sabe que los responsables de la residencia de estudiantes alertados por la familia que no lograba contactar con ella acudieron a su habitación el lunes por mañana y encontraron el teléfono móvil de la joven de 24 años sobre la cama y la puerta al patio interior estaba abierta el pasado 24 de julio la secretaria de relaciones exteriores indicó que el padre de maría fernanda francisco javier sánchez solicitó apoyo para localizar a su hija a través del centro de un pues bueno miren ahí se ve claramente a lo que se oye que esta chava fue sacar a la fuerza del lugar donde vivía y este porque tú sabes que el teléfono ya es ahorita como la llave no puedes dejarlo es más ni en el baño pues que te lo llevas pues si me entiendes entonces ahí es que desgraciadamente a la familia este yo creo que ella ya ya está muerta las autoridades de alemania que no la han buscado que han estado utilizando perros un perro no te va a detectar una persona allá en el fondo de un lago entonces este estaba viendo el mapa de berlín y la verdad este tiene muchos lagos y lagos después pero las personas que probablemente la ya una vez violando la y quien sabe si si haya un trasfondo ahí porque ya saben que el tráfico de órganos humanos está en europa en muchas partes del mundo está que late si me entiendes entonces quien te asegura que la beca que le dieron pero alemania ya iba con plan con maña para de una vez estando en alemania pues sacarle los órganos por ponerle un parchado no un violador y luego éste sacarle los órganos pues y venderlos y luego ya aventar sus partes a un lago entonces como yo está está viendo ahorita alemania el mapa de berlín incluso si no fuera a berlín porque dicen que estaban unos apartamentos berlineses y también en otras partes de alemania hay apartamentos que les ponen apartamentos berlinos si me entiendes apartamentos así pues entonces el hecho es de que los que la mataron y la violaron para algún fin sacarle los órganos que es lo más común la debieron haber aventado en un lago que esté apartado de la población y que esté muy grande si me entiendes porque no la puedes aventar en un laguito porque al rato a lo mejor flota si me entiendes pero si te vas a deshacer de un cuerpo no lo puedes aventar en el río porque el cuerpo tiende a arrollarse a arrodillarse hacerse a la orilla pues hacerse a la orilla y la gente lo puede ver hasta por el olor si me entiendes entonces lo más seguro es de que la hayan aventado un lago un lago profundo un lago apartado que esté lejos de la población donde ahí la policía de berlín debe de buscar ya no este drenar el lago no sino mandar buzos mandar tecnología para buscarla porque los que mandaron a los perros que para buscarla formación y asistencia a personas mexicanas ese mismo día el embajador de méxico en alemania francisco quiroga se reunió con los padres de maría fernanda y se ejecutó un protocolo de protección consular el martes 31 de julio el presidente ndrés manuel lópez obrador aseguró que la titular de la secretaría de relaciones exteriores alicia bárcena atiende personalmente el caso de la mexicana y la instruyó a informar sobre esto por lo que la cancillería dio a conocer a través de la sección consular de la embajada de méxico en alemania que se han realizado acciones en coordinación con los padres de la joven indicó que se les ha dado acompañamiento en reuniones con la policía berlinesa y gestiones con las autoridades mexicanas para poder obtener la colaboración del interpol en el interpol pero el interpol es del cartel la plaza ellos son los que trafican los órganos el interpol es el cartel la plaza familia la títeres de la agencia central de inteligencia de eeuu no pues hay que ellos son los principios si en verdad ellos quisieran acabar con el crimen organizado mundial lo acabarían pero son cuates de ellos no 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 está si la verdad es que como dice el como dice el dicho oye si a qué sombra de árbol te arrimaste no 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 que bárbaro yo la verdad yo siento que ya ella ya no está bien ojalá y que me equivocara la verdad ojalá y que me equivocara pero la verdad este deben irse haciendo la idea de que ya ella ya no está aquí y este traten de buscar entrenar esos esos este lagos no drenar buscar buzos y todo y hoy les aseguro que no va a ser la única que van a encontrar en esos porque si esto esto retumbó en méxico desapareció pero quien las asegura si ya desapareció una peruana una colombiana pero como son noticias manipuladas por la misma interpol o por las mismas agencias de noticias no lo dicen en todos los países para no hacer un alertar en un modos operandes pero yo te aseguro que ya no es la única que ha desaparecido ni el único si me entiendes entonces a veces muchas de las becas que se te dan para ir a otros países van con un trasfondo de esa mafia internacional de que si mira ese chavo porque ahora hasta es un peligro ser deportista si me entiendes es un peligro no fumar es un peligro no tomar es un peligro no drogase es un peligro no ser mujeriego familia porque eso lo ve el cartel a plaza que está en todas partes y qué va a pasar qué va a pasar este mira se tiene los órganos que ocupamos no pues cómo le hacemos no pues mándale a unos amigos que se hagan alguien amigos de ellos de alemania por ejemplo y que lo inviten acá y ya can lo levantamos y ya se lo cargó el payaso si me entiendes familia por eso la verdad no yo no les digo que lo hagan pero cada quien la amiga me avientense de vez en cuando un cigarrito no hace daño la verdad y eso le quita las ganas a los grupos que andan en busca de de órganos sanos porque buscan órganos sanos no y si ven que este es un fumador empedernido un marihuana un drogadicto un alcohólico un mujeriego no 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 de esa gente no quieren ellos quieren es como cuando vas al supermercado familia ves ahí la manzana bien madurita verde roja de brillosa te la lleva no te vas a llevar la manzana pudrida o si a tu casa no así es el el de este entonces yo pienso que esta chava no es la única son son asesinos internacionales provenientes de la agencia central de eeuu porque ellos de un lado a otro deben de sacar fondo no importa si tengan que robar falsificar secuestrar traficaron órganos humanos vender niños vender pornografía ellos están en todo lo negro lo oscuro lo malo de todo el mundo si me entienden y no más bien me a mí me aventaron para méxico y yo estaba arreglado en eeuu y ahora pues acá estoy ni modo pues a lo mejor fue la voluntad de dios pero no fue la voluntad del pelirrojo loco ahora sí pelirrojo loco no tienes el nivel cabrón para para que todos los generales de eeuu hablen sobre los aún no tienes el nivel pelirrojo loco para callar esto mi amigo mi enemigo así que yo creo que esta mexicana ya marchó familia indicó que se les ha dado acompañamiento en reuniones con la policía berlinesa y gestiones con las autoridades mexicanas para poder obtener la colaboración del interpol en el caso la cancillería refirió que hasta el 31 de julio el embajador de méxico en alemania francisco josé quiroga fernández había sostenido dos encuentros con los padres de la joven luego de esto el presidente lópez obrador aseguró que ya se está avanzando mucho en la investigación pero hay una situación especial y dijo prefería no darla a conocer por razones de prudencia que tienen que ver con la secrecía del caso pero igual suerte a la familia y a las autoridades pero busquen en los lagos de berlín los más profundos los más grandes y los que estén apartados de la ciudad